esto que tengo aquí es pesierra este es el que normalmente ocupo para hacer estos filetes de pescado pero obviamente tú puedes utilizar el que tengas a la mano o sea estoy diciendo que puedes utilizar cazón puedes utilizar peto cojinuda cintilla incluso hay quienes hasta los hacen de tilapia sale igual esto va a depender de la zona en donde tú te encuentres voy a poner este plato por acá y quiero que veas esto de cerca yo le pedí al del pescado que solamente le quitara las entrañas y las agallas pero si te das cuenta se llevó agallas y hasta la ventresca así que por eso se ve así medio raro ahorita te voy a enseñar a filetearlo para que veas lo fácil y sencillo que es primero que nada voy a tomar como referencia donde se supone que va la aleta y ahí es donde voy a hacer el primer corte lo voy a girar y haré el mismo corte por el otro lado así de fácil quitamos la cabeza esta la voy a poner por acá para que no nos estorbe y ahora sí fíjate muy bien voy a tomar como referencia a todas estas espinas que tiene en el lomo y ahí es donde voy a hacer el siguiente corte voy a cortar por todo lo largo del lomo siempre tratando de que el cuchillo vaya lo más pegado que se pueda a las espinas de la columna vertebral una vez que sientas un tope o sea cuando metes el cuchillo vas a sentir un topecito quiere decir que ya topaste con la columna del pescado así que giramos y hacemos lo mismo por la parte de abajo tomando como referencia todas estas espinas metemos el cuchillo y continuamos cortando nuevamente hasta topar con la columna vertebral hacemos un corte aquí encima y tan fácil como pasar el cuchillo por encima para terminar de despegar el primer lomo del pescado y ahí está lo voy a poner por acá para que no me estorbe y ahora hay que sacar el otro lomo de la misma forma hacemos el primer corte por la parte superior y recuerden bien 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 importante hay que sentir ese tope con la columna vertebral del pescado giramos hacemos el siguiente corte por la parte de abajo y una vez que topemos nuevamente con la columna vertebral hacemos este corte cerca de la cola metemos el cuchillo y listo sacamos el segundo lomo todo esto de aquí lo voy a retirar voy a limpiar todo esto que se quedó pegado en la tabla para poder trabajar mejor y ahora sí ya tenemos los lomos ahora hay que limpiarlos fíjate tenemos que quitar esta parte que ves aquí que es donde vienen las entrañas y también este pescado tiene toda esta línea de principio a fin llena de espinas así que también hay que retirarla voy a limpiar tantito el cuchillo nada más para que se me haga más fácil trabajar voy a retirar primero esta zona tratando de no quitar mucha carne fíjate más o menos así y como te dije voy a retirar toda esta parte que que prácticamente es una línea de espinas voy a cortar más o menos así esto ya sería un filete completamente limpio de espinas lo voy a poner por acá voy a hacer el otro corte aquí más o menos así para sacar toda esta línea de espinas bien 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 pegado a las espinas para no llevarnos tanta carne y así despacito esto ahora sí ya no tiene nada 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 de espinas fíjate me voy a pasar para acá para que lo veas mejor sale y esto es lo que tenemos que hacer con todos los pescados obviamente si donde tú compras el pescado te lo pueden cortar de una vez pues igual te ahorras todos estos pasos no pero la verdad es que por ejemplo a mí me encanta hacer esto ya se me hace hasta como relajante pero bueno chécate estos son todos los filetes sale ya están completamente limpios y más o menos todos miden en promedio por ahí de los 20 25 centímetros entonces también es algo que debes de tomar en cuenta para ver en dónde los vas a freír en caso de que no tengas algo de ese tamaño los puedes cortar un poco más pequeño para que no vayas a tener problemas a la hora de freír mientras esto pasa vamos a preparar el harina ahí está la licuadora bien vacía para que veas que no hay chanchullo ni nada del otro mundo voy a empezar poniendo 200 mililitros de cerveza puede ser la cerveza que a ti más te guste la que tengas en el refrigerador la cerveza que sea vaya clara obscura le voy a poner también cuatro ajos cuatro dientes de ajo si te das cuenta están algo grandes voy a agregar también 150 gramos de fécula de maíz ahí está y 150 gramos de harina de trigo o sea voy a poner tanto por tanto sale ahí está le voy a poner una pizca de sal y todo esto así como está lo voy a moler muy muy bien así más o menos es como te debe de quedar la mezcla si te das cuenta resbala pero tampoco es como si estuviera súper súper aguada checa la capa que le queda la cuchara si te das cuenta le queda una capa así súper súper consistente no está nada aguada no se chorrea entonces así como queda está perfecta entonces esta la voy a vaciar en este recipiente voy a escurrir todo perfectamente bien voy a ayudarme aquí un poquito con esta cuchara para tratar de bajar lo más que se pueda y mientras esto reposa te voy a enseñar a preparar la súper salsa secreta voy a empezar aquí poniendo un chorrito de aceite y lo primero que voy a poner son cuatro chiles morita le voy a poner también fíjate son dos cuatro cinco seis siete ocho chiles de árbol y un diente de ajo estos los voy a dorar aquí con lumbre bien 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 bajita poco a poco con calma para que no se me vayan a quemar una vez ya bien doraditos los voy a poner aquí en la licuadora ahí va el ajo fíjate y le voy a agregar también esta es una pizca de comino si te das cuenta es súper poquito le voy a poner también cuatro pimientas negras un chorrito de agua ahí está yo creo que con ese es más que suficiente le voy a poner también un poco de vinagre blanco igual muy poco es que son muy pocos chiles entonces no le puedo poner mucho porque va a quedar muy ácido le voy a poner una pizca de sal y todo esto lo voy a moler muy bien para tratar que no quede nada de semilla y chécate así es como te debe de quedar súper bien molido pero aunque esté bien molido lo voy a colar así que voy a poner este recipiente por aquí y me voy a ayudar de esta coladera sale voy a poner entonces todo este chile que acabamos de moler hay que tratar de quitar lo más que se pueda de la licuadora para que no se desperdicie tanto ahí está y ahora sí voy a empezar a mover por aquí para empezar a colar este chile una vez que ya esté así fíjate esto es todo lo que salió si te das cuenta no fue tan poquito sale aquí tengo esta salsa súper súper famosa que es normalmente la que se utiliza es la salsa típica para los mariscos tengo más o menos si te das cuenta es un poco menos de media botella voy a utilizar yo creo que la mitad de esto la voy a poner aquí junto con los chiles que acabo de moler más o menos así no le falta un poquito y listo amigos ya sólo falta ponerle una pizca de sal ahí está movemos perfectamente bien y regresamos a la botella ojo es porque la botella ya estaba vacía ok la salsa que quedaba la saque para poder embotellar esta mezcla y les juro les prometo que van a amar esta salsa para estos filetitos como voy a sazonar los filetes bien sencillo fíjate únicamente les voy a poner sal si quieres también puedes usar sal de ajo pero la verdad es que ya no está necesario recuerda que nuestra mezcla ya tiene bastante ajo así que con pura sal van a quedar más que perfectos una vez que los tienes así chécate cómo es la técnica para rebosarlos trata siempre de agarrar los filetes de una orilla delgada y siempre checa que tenga piel más o menos así como esto vas a meter el filete en la mezcla y lo vas a meter y a sacar las veces que sea necesario y hasta que el filete esté bien 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 cubierto o sea que esté cubierto totalmente de la mezcla y checa como la textura de la mezcla está perfecta escurre pero deja una capa bien 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 uniforme por todo el pescado eso es lo que estamos buscando este es el sartén que voy a utilizar para freír los filetes fíjate voy a poner bastante bastante aceite recuerda que esto es una fritura profunda entonces si no pones el aceite suficiente la mezcla no te va a esponjar o sea tus filetes al fin de cuentas no te van a quedar así que para no sufrir de traumas mejor desde un principio hacemos las cosas bien este es un sartén de 30 centímetros y casi me estoy llevando un litro de aceite voy a poner los filetes una vez que el aceite esté bien caliente y fíjate así es como se debe de ver si te das cuenta en cuanto pongo el filete se infla y flota esto quiere decir que la temperatura es la correcta voy a poner solamente unos dos o tres filetes al mismo tiempo porque no quiero saturar el sartén y no quiero que la temperatura baje mucho de esta forma lo que vamos a evitar es que los filetes absorban demasiado aceite voy a quitar todo este exceso todo lo que esté sobrando lo voy a sacar del sartén y hay que ir volteando los filetes poco a poco con calma con mucho cuidado para evitar maltratarlos y que salgan así bien parejitos bien bonitos chécate el colorzazo que ya agarraron súper bronceados están bien 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 bonitos la verdad que ya están bien crujientes ahorita te vas a dar cuenta así que los voy a escurrir de una vez lo más que se pueda y directo de aquí los voy a pasar a una toallita de papel absorbente solamente para retirarles el exceso de aceite que lleguen a tener y amigos vean nada más o sea hay veces que ni en las marisquerías se ven así caramba y quiero que escuchen no hombre chulada de filetes voy aquí a hacerle unas pequeñas hendiduras así nada más para que entre todo muy muy bien le voy a poner unas gotas de limón una pizca de sal le voy a poner un poco de esta salsa súper secreta que ya ni es tan secreta porque ya saben la receta y perdón que meta las manos pero pues esto se come así a esto se come con las manos te tienes que embarrar así que a ver ahí wey ojalá que estén escuchando porque quedaron súper crujientes están buenísimos y la salsa tiene un sabor que híjole de verdad de verdad se los juro espero que la hagan porque le da un sabor al pescado completamente diferente y bueno amigos hasta aquí la receta del día de hoy ya saben que se pueden suscribir si aún no lo han hecho piquenle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y yo los veo en una receta más adiós aquí en celiantojo y y y y y y y y y